Me mandé una carta a la señora de comedor para que pueda recoger el producto Entonces ella me dijo que iba a hacer una evaluación Sí, fíjense, curiosamente acá nosotros tenemos varios productos que están en tránsito A veces las actividades las manejamos de diferentes formas Y esto pues ha sido producto de las actividades que nosotros desarrollamos, realizamos Y hemos querido distribuir a personal que no recibe las canastas ordinariamente Te explico, tenemos una directiva en la cual solamente se entrega al personal que tiene más de un año Entonces nosotros hemos querido dar al personal que tiene menos de un año Inclusive a los trabajadores docentes que tienen menos, que están a tiempo parcial o contrato CAS Y como les señalaba hace un momento, esto va a tener que ser objeto de evolución por parte del producto Porque tenemos la garantía Son productos que fueron hasta el año 2014 y que no se recogían de los proveedores Ahora este año recién los hemos recogido así todo un proceso para ver cuánto realmente es lo que tenían que devolvernos Y no solamente ha sido la leche, así también arroz, azúcar, varias cosas que hemos estado entregando a diferentes dependencias Hemos estado entregando a diferentes personas que tienen vínculo, lo que hemos querido último ha sido los trabajadores que no han estado recibiendo Docentes a tiempo parcial, trabajadores CAS Y que dicho sea de paso nos ha hecho, nos ha exigido nuevamente a reprogramar esto Entonces es en la medida que hemos hecho esta distribución es que ocurre este hecho Que hemos dado conocimiento que está a punto de vencer la leche Bueno, acá no se puede obvio decir quiénes son los responsables Se tiene que hacer una comisión que investigue el hecho y que establezca la responsabilidad Nosotros no tenemos competencia para ese fin Ya seguramente esto va a terminar en una investigación o acción penal Lo que sí quiero señalar es lo siguiente Se está diciendo que son productos de compra para el comedor Acá tengo la compra para el comedor, que es de este año, que es diferente Y lo voy a dejar para que ustedes puedan tener a la mano Porque es lo que señala también quienes están interviendo Les voy a dejar para que puedan fotocopiar